Más información www.mesmerism.info ¿Qué te preparo? ¿Una cosa en cualquier? Bueno, los ya que estamos... Estamos muy jodidos. Bueno, Ricardo, ¿cómo ves César? Coño, muy bueno. Muy bien. ¿Y César, cómo ves Ricardo? Ricardo está hecho un animal. Está igualito. Igualito que vos estabas en Manzanillo. Ya que no ha sido terminado. Juanito, ¿cómo ves César? Coño, tanto de caballo. ¿Y César, cómo ves Juanito? Marra hinchado todavía. Marra hinchado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, dime. Bueno, dime, dime. Coño, estás joven. ¿Estás bien? ¿Qué te parece? Ay, ya está haciendo película. Ahí están Ricardo Izaguirre y César Pérez. La representación de Manzanillo. Este fue uno que estuvo a la cabeza de la comida de los gatos, sentado en la mesa. ¿Este fue que le pidió? Ni ensalada comí. ¿Este fue que le pidió César? ¿Cómo tú creías que yo quisiera engañar a ti? ¿Te acuerdas? Al negrín verde de... Que le dieron... Le dieron Daiquirico Morine. Oye, eso nunca lo he hecho yo una vez. Daiquirico Morine le dieron... Ricardín Solana. Que Ricardín Solana viene con el Ruso y le dice, Ven acá Ruso. ¿Qué me ha dado? Tú... Yo comí gatos. Y dice el Ruso. No chicos, yo estaba en la lista de los que no iba a comer gatos. Y entonces... El Ruso le pregunta. ¿Y tú repetiste? Dice... Ricardín. Sí, dice... Lo mismo de las otras. ¿Cuál está la comida? Muy rica. Del 1 al 10, ¿qué le da? El 11. El 10. A ver Nelly. El 11, porque está esquisito. A ver, Ricardín. Iría en lo contrario para que veamos. El de 1 al 10, es un 9. Coño. Porque la tiene fría. Viene Gloria. Que está rifando algo. No, que no. Que le das. Que da puntuación en la comida. A Lola. Está rifando a Lola. A Lola. No, el 10. El 10. ¿Y tú Nieves? Yo le doy el 12. Coño. ¿Y tú Betia? Si al 12 es mejor, voy con la mujer. ¿El 12? Claro. Oye, yo creo que el día era el máximo. Se lo estaba comiendo. Lola, ¿y qué tú dices de estas amistades tuyas? Es una de las mejores amistades que he tenido yo. No, 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 no. Ah, pues ahí tienes un coterráneo. Lola, a pesar de que yo te di el 9. No, el 9 ya. Yo dije que del 9 me vamos. Oh, mamá. Ah, pues se perdió. No, 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 no. La guasa era de que yo te iba a invitar a almorzar, a ir a comer en el mismo sitio. Entonces, como yo me encuentro de lo que hay ayer, que ustedes van a invitar a ustedes esa receta. Hoy, esta vez ellos van a ser igual, porque yo voy a dar que yo llegué primero. Entonces, jugaba y se divertía de lo lindo. Venció un trabajo de acumulante en Manzanillo los primeros años, mientras la familia crecía y había necesidad de obtener más ingresos. Música 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 Gracias por ver el video.